Si el río Valles llega a registrar un nivel bastante crítico, una alternativa sería la cancelación de los riegos agrícolas, al menos durante la Semana Santa, esto para garantizar todo el abastecimiento a la población como las condiciones óptimas en los parajes, a fin de que sean disfrutados por los turistas. Esta información se dio a conocer en el marco de la primera reunión del Comité de la Cuenca del Río Valles, celebrada en las instalaciones de la DAPA el pasado viernes, encabezada por el alcalde de Ciudad Valles, Jorge Terán Juárez, y el delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Tellez Bugarín. Fue dentro del segundo acuerdo, referente a la regulación de las extracciones para los diferentes usos del vital líquido, ante el bajo nivel del afluente, que el representante de los usuarios agrícolas, Manuel Valdés Galicia, propuso cancelar los riegos en Semana Santa si las condiciones son apremiantes. Finalmente se acordó el tandeo parcial de los aprovechamientos superficiales, de manera que habrá una semana de riego para aquellos ubicados en el Naranjo hasta la Encada, y otra para los de la Encada a Ciudad Valles, iniciando a partir del 27 de marzo hasta que se regularicen las condiciones del río. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.